Y vamos a ver qué fue lo que se dio en el Estadio Monumental, que tuvo como consecuencia el recital de Lady Gaga. El último viernes es un sector de la cancha bastante complicado, que es el sector donde atajó Vega en el primer tiempo. Recordemos que este partido se dio a jugar el domingo, pero fue pasado para el lunes para desarmar bien el escenario, si no, no llegaban. Al domingo la salida de River, también la de Argentinos. Jurer debutaba como técnico del bicho, el exentrenador de Lanús. Poncio, Carlos Sánchez, el centro, Rogelio Gabriel Funes Mori y buena tapada de Luis Ojeda. Aquí hay que averiguar cuánto hace que... A ver, no convierte de la fecha 9, está la 16, ¿no? Dos Arsenal en San Andrés, ven a todos, se ha ingresado en el segundo tiempo por lunes. Barrera, Ramírez, Juan Ramírez que va a rematar, tapa a Daniel Vega y Botinelli que la saca al tiro de esquina. Ahora, River sabe dónde ubica a sus jugadores, pero no cómo se tienen que mover para que el equipo tenga una identidad. Poncio, Mercado, Sánchez, remata, Ojeda, rebote, Funes Mori. Estaba Luna por el medio, Funes Mori prefirió seguir él. Y finalmente Ojeda se quedaba con la pelota. Arango no, que desborda. Buena jugada individual, atrás para Barrera y de no creer. Lo que se perdió Leandro Barrera, una de las mejores figuras de Argentinos en la noche del Monumental. Y la imagen de un preocupado Matías Almeida. Con él vamos al segundo tiempo. Otra vez el Oriental, Carlos Sánchez. Para su compatriota, Rodrigo Mora. Centro, Chino Luna de cabeza, afuera. Chino Luna habló en la semana y dijo que él está bien físicamente. La vista es seguido observando el partido junto a Carlos Arano. Poncio. Este es Mercado, el centro abajo. Luna que viene. Buen anticipo ofensivo, pero le faltó dirección. Después el millonario iba a ponerle un tiro libre en la puerta del área. Poncio lejos. La imagen de Matías Almeida. Inexpresivo, ¿no? La procesión va por dentro, cuenta. Sánchez. Mercado. Centro. Funes Mori. Y la atajada de Ojeda. Si bien no tuvo ningún manómano, Funes Mori estuvo cerca del gol. Como en los últimos partidos, ¿no? En los últimos siete en los que no marcó. Villalba. Taco. Villalba saca Batista. El taco era de Mora. Carlos Sánchez que remata y Ojeda que la saca el tiro de esquina. River se acercaba, sin mucha idea, ¿eh? Pero por aproximación mereciendo convertido el primer gol del partido. Carlos Sánchez coloca el envío sobre el área. Rogelio Funes Mori anticipa bien a la mala salida de Ojeda. Y la pelota da en el travesaño. Panacol, Muelmejizo. Ni siquiera lo acompaña la suerte. Buen movimiento, buen anticipo. Sin embargo, parece que Funes Mori no tiene la suerte que otros delanteros suelen o han solido tener. Poncio Sánchez, Augusto Solari. Segundo partido en primera. Funes Mori con la mano. Villalba y el gol del correntino que iba a ser justa y correctamente anulado. Cobraron mano. Se sigue gritando el gol. ¡Qué eco! Al menos se desahoga un rato. Marcelo Aumente, segundo asistente. Correctamente ve esta mano de Funes Mori. Para que no quede ninguna duda, ¿eh? Ahí está. Fue empate 0 a 0 entre River y Argentinos. River había ganado su último partido aquí, frente a Unión, en el Estadio Monumental. 2 a 0. Después empató con Rafaela.